El Ministerio de Salud continúa con las jornadas de fumigación para así evitar el criadero del vector que produce el dengue. En esta ocasión le correspondió al cantón de Olomega, específicamente en el barrio San Pedro, en donde reos en fase de confianza se distribuyeron por toda la comunidad para verificar que en las viviendas no hubiesen recipientes con acumulación de agua. Sería bueno porque debido a todo lo de las tormentas ha quedado mucha agua estancada, las casas que se han quedado inundadas, hay muchos niños que se enferman, el zancudo ha hallado mayor oportunidad de reproducirse y ahí están las afectaciones tanto para los adultos, el adulto mayor, los niños y no solo los niños y los adultos sino que también nosotros como personas adultas también podemos llegar a padecer de todo eso. Entre las actividades que se realizaron en esta jornada se encuentran una campaña de limpieza en todo el cantón Olomega con el objetivo de minimizar la contaminación, de esta manera también evitar el criadero de zancudos. Por esta razón a los pobladores se les brindó abate para que pudiesen echar en los recipientes en los que acumulan agua y se realizó el debido proceso de fumigación en los hogares. ¿Cuántos niños usted tiene por acá y se han enfermado todavía hasta el momento? No, yo solo tengo dos, una niña y un niño y pues gracias a Dios hasta el momento no se ha visto, aquí en este lugar, en este sector no se ha visto ni un caso de dengue, pues lo normal, lo básico, una gripe, una tosecita, pero son cosas pues que se alivian rápido, pero pues ya otra cosa, para darse ya más grave ya no. En el recorrido se encontraron con recipientes en donde se almacenaba agua debido a las tormentas, por lo que procedieron a la destrucción de estos criaderos de zancudo. Una habitante del barrio San Pedro en el cantón Olomega, distrito del Carmen, expresa su satisfacción y agradecimiento con esa actividad, manifestando que de esta manera se minimiza el riesgo de que sus hijos se puedan enfermar por este virus. Sí, por la lluvia y usted sabe de qué vaya, por lo menos están ahí, en las calles siempre hay pozas, por lo menos aquí yo tengo pozas por todos lados, adentro de la casa está húmedo, entonces por todos lados el vacudo hay donde poner el huevo y reproducirse. Para Noti 9, Zenia Amaya.